Hola gente, ¿qué tal están? Espero que se les encuentren bien, bastante bien y no importa la hora que estén viendo este vídeo, me agarran aquí en el último combate de pues esta línea de batallas, aquí acabo de ganar esta Y bueno, básicamente este combate fue de un paquete de... ah no, una ruleta de premios Bueno, vamos a ver qué sale Ah, un T-Rex, está bien Y tengo a esta, esta belleza Ahí está, Diplosucus a nivel 40 Hermoso Sí, y este, he estado probando su poder, lo que hace y pues sí Si bien no tiene muy cosa más equilibrado lo que es la vida y el ataque También este, bueno, no es sencillo, no tiene mucha vida en comparación con el Gorgosucus que ya tengo Por lo que, este, ¿qué se llama? Por lo que dije, a lo mejor no es tan fuerte, pero comparado con el Gorgosucus, ahorita van a ver, miren qué hermoso Comparado con el Gorgosucus tiene mayor ferocidad, que como ya saben la ferocidad es el equilibrio entre el daño y la... y la vida Y pues por la apariencia de ese de picuda y así, se me ocurre ponerle Diablo Esto, porque me recuerda a un lagarto colmudo o aún más a un Diablo Espinosa precisamente Bueno, vamos a usar estos Eh, no los voy a usar como tal, lo que quiero que vean es el poder de Kusama De este, básicamente Eso lo voy a usar más de tanque para ir guardando las puntos de vida Sí, vamos a ver, creo que igual voy a saltar a la parte en la que yo ya esté atacando ¡Sálvete de Latinoamérica! Bueno, ya estamos de regreso gente, disculpen por esa pequeña interrupción Pero bueno, miren, aquí están, ya junté los puntos y ahora mismo les voy a mostrar el último ataque de este Diablo Miren, por cierto, espero que sí se me esté escuchando bien, que de verdad me estén escuchando Y no se oiga más el audio del juego que mi voz, espero que no Pero miren, pues bueno, fase completada Listo, tenemos esto, nos dan un carnotador hasta el final Bueno, ya no tengo nivel 40, pero seguramente nos sirve de algo Muy bien, saltando a lo importante que es lo que yo quería mostrarles, miren Tenemos todas sus características Diplosucos significa cocodrilo doble Está claro que el nombre le viene como anillo al dedo a este híbrido cocodrilo extremadamente agresivo Diplosucos es igual a... Es más ágil en tierra firme que la mayoría de los cocodridianos No existe eso, pero... Gracias, es que sus patas traseras son algo más largas Sí, tiene sentido Diplosucos no suele cavar sus propias madrigueras En lugar de esas agencias las que realizan otras criaturas que viven en el pantano Ah, muy bien O sea, aquí hay un barrio de la casa, bueno Muy bien, diablo, vamos, ahí está Ok Ah, además lo que les quería presentar, miren Tenemos claro que esto Omega 09 Esto Vean qué belleza Es algo magnífico Y también Seguramente ya verán lo que tenemos que verían Gigante 32 ¡Es hermosa! Y no, solo eso, no, 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 no Y esta Sí Valkiria 77 Listo para poner el parque Sí, por eso vieron que dejé ese espacio Vean lo que belleza Ay, ¿por qué este no se ve oscuro? ¿Qué onda? Ah, mira Este terrible terreno Modificado genéticamente reclama para él los cielos de Jurassic World Esta prominente cresta ósea del Valkiria 77 Le aporta una fuerza extra para sus ataques en caída Mmm, cabezazo ¡Mamá, me trabé! Tipos Las alas afiladas del Valkiria 77 Les permiten acabar con facilidad con todos sus rivales aéreos El pico reforzado del Valkiria Le permite perforar hasta las armaduras más férreas Mientras que sus afilados dientes Ayudan a que cada golpe infringe el máximo de daño Ok Es bonito, es bonito, sí Pues sí, está bonito Si les gusta Bueno, pues este video por rápido, gente Fue básicamente lo que quería presentar Es la meca de la irreverencia Bueno Aquí miren, como ya digo Hoy son dos cosas El Valkiria 77 Y el diablo Su presentación estela A lo mejor pondré música algo diabólica por aquí Bueno, muy bien, vamos a hacer esto Y bueno, yo se lo haré simple Porque es un tuohiangosaurus Bueno Me despido, espero que les haya gustado este video simple Que nada más era para mostrar eso Nos estaremos viendo en la siguiente Espero subir ya videos con un poquito más de frecuencia Se cuidan y adiós Gracias Qué mejor manera de despedir que escuchar los rugidos Permiso Permiso Gracias 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 Gracias